Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Plata, mi nombre es Alejandro Santiago. Yo soy Bienichicati y me alegra mucho compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. En esta semana conmemoraremos el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. No te despegues porque Mané nos compartirá toda la información sobre esta importante fecha. Además, conoceremos a los artistas oaxaqueños que plasmaron su talento en el preciado cinturón del guerrero jaguar Zapoteca. Y por supuesto, juntos descubriremos todos los detalles sobre el nuevo mineral encontrado en la luna. ¿Te lo imaginas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es Hablando en Plata, comenzamos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Hablando en Plata, este espacio en el que nos gusta compartir lo que sucede en el fascinante mundo de la minería que ha sido en gran medida generadora del avance en nuestro país. Así es, la minería siempre ha sido gran generadora de empleo y de acuerdo con el presidente de Cluster Minero de Chihuahua, Pablo Méndez Alvidres, se ha registrado un incremento del 11% desde finales del 2021 a la fecha. Esto no solo se debe a la recuperación y el crecimiento de la actividad minera que ha tenido en los últimos meses, sino también a la incorporación de trabajadores que antes estaban en el régimen de contratistas o trabajaban con ellos directamente y que ahora son contratados por las empresas mineras. En ese mismo sentido, se informó que al cierre del 2021 se tuvo aproximadamente el 15% de aumento en la plantilla y ahora la participación de las mujeres en el empleo minero metalúrgico se ha elevado casi hasta el 17%, es decir, dos puntos porcentuales, lo que significa casi 66 mil mujeres trabajando en el sector. Aunado a ello, señalo que las carreras relacionadas con el sector minero son las que ofrecen mejores remuneraciones en comparación con otras profesiones en México. Al cierre del 2021, el sector minero creó cerca de 40 mil nuevos puestos de trabajo, registrando un total de 406 mil 179 puestos, cifra 10.4% más alta que la del año anterior. Al respecto, en este tema, en Compañía Minera Cuscatlán laboran más de 1.200 personas y de estas, 7 de cada 10 son de comunidades cercanas a la unidad minera. Desde los micrófonos de Hablando en Plata, mandamos saludos a todas las familias que son parte de Compañía Minera Cuscatlán. Ahora que te lo cuente, seguro que te sorprende. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. Sin duda, septiembre es un mes muy importante para las y los mexicanos. Pero, ¿sabías que además del Día de la Independencia, también conmemoramos el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono? En el año 1987, la Asamblea General de la ONU proclamó cada 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Pero, ¿qué es la Capa de Ozono? Se trata de una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares y que están en peligro por el uso que se hizo durante años de algunos productos químicos. Gracias a los avances tecnológicos, se ha permitido la eliminación y reducción del uso de estas sustancias que dañan la capa de ozono y, en la actualidad, se han reducido considerablemente la radiación ultravioleta del Sol que llega a la Tierra protegiendo la salud humana y los ecosistemas. Déjame contarte un poco sobre su origen. Durante la década de 1970, diversas investigaciones realizadas indicaron que la acción humana estaba destruyendo la capa de ozono y con ella se exponía el planeta a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. El uso indiscriminado de los aerosoles y productos químicos conocidos como clorofluorocarbonos reducen y convierten las moléculas de ozono en la atmósfera, algo que llegó al punto de producir un gran agujero de la capa de ozono, ubicado en la Antártida y que supone una gran amenaza para el planeta. Afortunadamente, aún podemos hacer un cambio para mejorar el panorama. Por eso, hoy te compartiré algunas recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas con el fin de proteger nuestra salud y la de los ecosistemas. 1. Protégete del sol, ya sea con bloqueadores solares o lentes con protección UV. Esto nos ayudará a prevenir enfermedades como el cáncer de piel. 2. Verifica siempre el buen funcionamiento de los electrodomésticos del hogar, como el refrigerador o el aire acondicionado. Es en ellos donde un mal uso puede llevar a un aumento de emisores refrigerantes a nuestra atmósfera. 3. Apuesta por el transporte sostenible. Esto no solo ayuda a la preservación de la capa de ozono, también contribuye a frenar el cambio climático reduciendo la contaminación atmosférica. 4. Busca el consumo de productos libres de CFC, tanto para uso personal como doméstico. Como acabas de escuchar, algunos cambios en nuestros hábitos diarios pueden hacer una gran diferencia en todo el planeta. Y qué mejor que iniciar este Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Yo soy Mané y los espero con más información la próxima semana. Escuchemos grandes sucesos en Historias de Progreso. Seguimos en Hablando en Plata. Y en esa sección nos encanta reconocer el increíble talento surgido en nuestro estado y que inspira a cientos de personas en todo el país. Así es, Vianney. Y en esa ocasión, el arte oaxaqueño se hizo notar en uno de los mayores galardones dentro del deporte. El cinturón del guerrero Jaguar Zapoteca, otorgado por el Consejo Mundial de Boxeo. Los organizadores describieron esta pieza como una obra maestra creada por las más grandes artesanos de la cultura zapoteca del estado de Oaxaca. El cinturón será disputado durante el tercer enfrentamiento entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Yenadi Kolovkin, originario de Kazajistán. La pelea tendrá lugar este 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El galardón fue intervenido en el taller Jacobo y María Ángeles, ubicado en San Martín Tilcajete, elaborado con la misma técnica que decora a los alebrijes de nuestro estado. Mediante una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, se presentó la increíble obra acompañado de bailes y música oaxaqueña, en particular de la región del Istmo de Tehuantepec. Recordemos que este concepto de cinturones especiales del Consejo Mundial de Boxeo surgió en 2017 y desde entonces se han presentado ediciones que celebran las diferentes culturas de nuestro país, como el cinturón huichol, chiapas y el maya. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Solaimán, señaló que en esta ocasión la cultura oaxaqueña está demostrada por grandes maestros Jacobo y María Ángeles, que han puesto su corazón, su empeño y ahora su dedicación para la elaboración de esta pieza tan importante que es el cinturón guerrero jaguar zapoteco. Al tiempo de informar que se hará una gira con el deseado cinturón por México y Estados Unidos antes de la pelea. Desde los micrófonos de Hablando en Plata mandamos saludos a todos los artesanos y artesanas que nos escuchan. Esperamos que sigan llevando la cultura oaxaqueña a otros sectores y lugares del planeta. Por ahora vamos a un corte, pero volvemos con más información, así que no te despegues. Es la hora elegida para oír la minería en tu vida. No se ven ni se notan, pero lo cierto es que los minerales están por todas partes y nos acompañan en nuestro día a día, inclusive en el espacio. En los últimos días, una noticia le ha dado la vuelta al mundo, pues recientemente el equipo espacial chino dio a conocer que hallaron un nuevo mineral en el satélite natural de nuestro planeta, la Luna. El elemento descubierto fue denominado como Chang Yei Ye, y se trata de un mineral de fosfato en cristal columnar encontrado en partículas basálticas lunares, según datos del vicepresidente de la Autoridad de Energía Atómica de China, Tong Baotong. Esta pieza se convierte en el sexto mineral hallado por la humanidad en el satélite terrestre, informaron medios estatales. Además, con este importante descubrimiento, China se ubica como el tercer país en identificar un mineral desconocido en la Luna, algo que ya habían logrado Estados Unidos y Rusia. Interesante, ¿no? Los científicos involucrados en el hallazgo detectaron que el mineral recogido por la misión lunar de China y las investigaciones desarrolladas a partir de este tienen gran importancia a la hora de comprender el origen y evolución de la Luna, así como las posibilidades para utilizar sus recursos de forma efectiva. Desde el pasado mes de junio se anunció el descubrimiento de minerales de alta presión en las muestras recogidas en la superficie de la Luna por esta misma sonda, como fragmentos de Seifertita y Estisovita, minerales formados a partir de dióxido de silicio sometido a altas temperaturas y presiones. Sin duda, el estudio de los minerales nos sigue ayudando a conocer la historia y origen de nuestro planeta. Por lo pronto nosotros les seguiremos informando sobre todas las novedades en el mundo de la minería. Ahora ya lo sabes, la próxima vez que mires a la Luna, recuerda que a miles de kilómetros de nosotros aún podemos encontrar a los minerales. Quédate con nosotros que seguimos en Hablando en Plata. Viaja y conoce lugares de oro en el Recorrido Sonoro Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino, porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. Nuestro planeta Tierra nos provee de recursos para sobrevivir y una prueba de esto son los alimentos que el suelo nos brinda. En nuestras comunidades es muy común observar a los agricultores cuidar los campos desde las semillas hasta que se convierten en frutos listos para cosechar y llevar a las mesas de las familias oaxaqueñas. ¿Sabías qué? A nivel internacional, México ocupa el décimo segundo lugar en producción de alimentos. Pero para conocer más de cerca el proceso de siembra y cosecha, visitamos la comunidad de San Jerónimo Tlacochahuaya, perteneciente al distrito de Tlacolula, en la región de Valles Centrales de Oaxaca. En este lugar pudimos platicar con Pedro Juárez Méndez, quien desde muy joven aprendió a trabajar en el campo. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos un poco más sobre la actividad a la que se dedica. Nos dedicamos a sembrar ajo, frijol, maíz, cada por su temporada. ¿Cuáles son las temporadas de siembra? El frijol se siembra a mediados del mes de febrero, porque si se siembra antes, como lo comento en enero, aún ahí cae el hielo de diciembre y lo quema. Por eso no se arriesga uno y más seguro es sembrarlo a mediados del mes de febrero. ¿Cómo es el proceso de siembra? Hay dos formas de sembrarlo. Hay una que le decimos en merga, que el tractor los hace. Digamos, lo hara el tractor, lo barbecha y ya quedan las mergas hechas. De ahí se riega. De ahí, mis papás me enseñaron que ya vas a checarlo 10 días, que tenga un poquito más de humedad. Se viene por la semilla del frijol y se tira. Se tira ahí donde se regó. De ahí vuelve a venir el tractor y lo tapa, así para que con esa humedad, que debe que tener humedad para que nazca solito. Llega hasta unos, hasta 10 centímetros. Como te digo, hay otra forma de sembrarlo, que es lo que le llamamos el surco. Y ahí se siembra con una estaca cada 10, 15 centímetros. Ahí se ocupan sembradores, porque es estar desgachado y picar y sembrar dos frijolitos o tres frijolitos. Ahí por surco. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos métodos? Lo que tiene que cuando lo siembras con surco, luego tienes que regarlo para que nazca. Y al regarlo, a veces primero la hierba se viene. Se viene la hierba y pues eso implica más trabajo, ¿ves? Que ya cuando ya está grandecito, ya tienes que meterle otra vez mozos, ayudantes para que lo limpie. ¿Actualmente qué alimento estará cosechando? Ahorita en este mes ya, este, a finales de este septiembre ya se prepara el terreno para sembrar ajo. Acabando el ajo, te digo, aprovechamos y con esa humedad ya se prepara para tirar el frijol. ¿Cómo podemos contactarlo? 951-23-23-279 ¿Algún mensaje que guste compartir con la comunidad? Pues a todas las personas que nos escuchan y pues este es nuestro, lo que aprendimos de nuestro papá. Gracias al arduo trabajo de campesinos y agricultores oaxaqueños, podemos disfrutar de la frescura de estos alimentos, traídos desde el campo a nuestros hogares. Por lo pronto, los invitamos a que consuman los productos cosechados en nuestras comunidades. Yo soy Lucy y los espero la próxima semana en un nuevo destino. ¡No te vayas, que seguimos en Hablando en Plata! Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita desde Spotify y ahora también en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes información relevante de Compañía Minera Cuscatlán. Además, Mané nos compartió toda la información sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Osono. También conocimos a los artistas oaxaqueños detrás del preciado cinturón del guerrero Jaguar Zapoteca. En la minería en tu vida nos enteramos sobre el nuevo mineral hallado en la luna y en recorrido sonoro conocimos a personas extraordinarias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata, desde el corazón de la Tierra. Hablando en Plata. Hablando en Plata. the www.millustí.luanda.com en el